Bueno y ahora tenemos también una parte muy interesante porque muchas veces es verdad que se nos cae la casa encima sobre todo por las personas que no tienen trabajo, las señoras, bueno gente joven que no le apetece ir a seguir los estudios o señoras llamas de casa también que muchas veces es verdad que escucho decir se me cae la casa encima todo el día en la casa limpiando, vamos que este mañana media levanta tarde para no estar limpiando la casa desde por la mañana temprano y es verdad pero que ahí se soluciona, hay muchas cosas muy bonitas que se pueden hacer y bueno teniendo voluntad y gustándonos pues vamos a hablar de ello hoy porque tenemos una asesora de belleza que es genial, es una persona que le encanta hablar con la gente, le gusta pues ir aprendiendo y avanzando porque este mundo tampoco tiene fin y para ello hemos invitado a nuestra querida Herminia Lobón, asesora de belleza bienvenida Herminia, bueno fíjate que muchas veces pues nos ha hablado de hacer maquillaje así rápido de muchas cosas que eran muy interesantes y que hemos aprendido también mucho, yo era una inexperta en tema de maquillaje era súper sosa, me hacía una rayita y ya está, pero como he aprendido yo de darme la sombra, de hacerme pues sombras con diferentes colores, el negro, bueno hemos hecho cosas tan bonitas que a mí pues no se me olvida porque esta cosa que nos gusta sobre todo a las mujeres, verdad, que somos muy femeninas, pues nos encanta y en esta ocasión vamos a hablar de otro tema porque yo sí que es verdad que he escuchado muchas veces a señoras decir se me cae la casa, no tengo nada que hacer, te voy a ir limpiando y se me cae la casa encima pues hay soluciones para todo porque hay cursos y hay formaciones para hacerse asesora de belleza yo quisiera saber un poquito cómo comenzaste tú Herminia en este mundo tan bonito de la belleza cómo fueron tus comienzos y por qué te decidiste a hacer esto, se te caía el techo encima como me dicen muchas personas bueno, en parte, en parte, bueno siempre tú sabes que yo soy muy inquieta, ¿no? aunque en toda mi vida he trabajado pues de todo, como todo el mundo, de camarera, he hecho pizza y bueno siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda, yo en mi cabeza siempre tenía todo eso todo el mundo de la belleza, me ha gustado siempre el maquillaje, entonces siempre he intentado pues aprender todo lo que he podido hasta que encontré esta compañía a través de una amiga y bueno y me dijo, mira pues hacemos formaciones todas las semanas, vas aprendiendo cosas, además es una buena manera de relacionarte con más gente porque nosotras tenemos todos los martes por la tarde y los jueves por la mañana tenemos una formación que la compañía nos va enviando y bueno y te prepara además para ello, ¿no? pues para cómo saber cuidarte, cómo maquillarte para cada ocasión incluso nos mandan unos dossiers de las tendencias de moda que se llevan en cada temporada ahora por ejemplo lo que vaya a salir primavera, verano, ya sabemos cuáles son las tendencias que van a ir saliendo igual eso, adelantame algo, adelantame algo, colores, coloridos por ejemplo se van a llevar mucho los brillos que les gusta tantas, ¿no? las telas metalizadas y demás y bueno es una manera de, como digo yo, sobre todo para personas que quieren aprender a cuidarse que hay muchos perfiles de personas, ¿no? como dices tú, las amas de casa que están todo el día que no saben qué hacer, chicas jóvenes, chicas jóvenes que salen a lo mejor de estudiar y ahora no saben a qué se quieren dedicar, si realmente les gusta el mundo de la belleza, la moda o solamente por ti misma, ¿no? saber cuidarte, saber maquillarte para un día que tienes una fiesta yo la verdad que recomiendo lo que estoy haciendo, porque yo en principio empecé sobre todo por eso además gana dinerito, porque eso, otras, claro, eso viene después una vez que tú estás formado y tal, tú ya vas viniendo lo beneficio eso va viniendo todo poco a poco, claro eso va a ser algo que te gusta como yo digo, si en principio empiezas a hacer algo que te gusta y empiezas a aprender cosas para cuidarte a ti misma y luego lo puedes recomendar y además después, si te formas porque tienes la oportunidad de hacerlo como tú quieras, ¿no? te vas formando y vas a subir un escalón y avanzar lo que quieras también, ¿no? y avanzar hasta donde tú quieras, no hay límite los límites nos los ponemos nosotras mismas entonces yo pienso que si realmente es algo que te puede gustar es una salida muy buena porque primero, aprendes a estar tú bien y en el momento que te veas bien, te vas a sentir mejor a mí personalmente, pues cuando yo empecé pues mira, una vez que aprendes a cuidarte y tal pues cada día va una un poco más mona y por ejemplo, asesora de belleza esto por ejemplo, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar? puede ser parcial el tiempo el que tú quieras también, ¿no? el que tú tengas, el que quieras dedicarle que si no, que por ejemplo pues tengo la tarde libre pues esta tarde voy ahí yo a hacer un curso voy ahí a ver, no sé qué o a visitar unas amigas porque también otra cosa que ¿verdad? hay personas que lo hacen también por relacionarse me decía, dice hay muchas personas que es que esto lo hace por relacionarse con tener amigas hay muchas personas que se dedican a esto por lo mismo porque tú aprendes primero a hacer un taller de belleza que como yo le llamo son talleres de belleza y en realidad consiste en juntarse amigas y pasar un rato agradable aprendiendo técnicas de cómo ponernos más guapas entonces es algo muy divertido que tienes la oportunidad de estar con otras personas y bueno, y sacar una tarde pues divertida y además ponerte buenísima claro, es verdad es que me hace mucha ilusión porque todas las amigas ahí y tal que se relacionan contigo todas ven siempre imperfectas todas las señas todas siempre arreglas y eso de verdad que gusta mucho, ¿no? porque es lo que tú dices que la cara es el espejo del alma, ¿no? tú te miras y así tienes el alma entonces tú te ves bien y tu alma también está positiva entonces cuanto mejor te vea y mejor te sienta tu vida yo creo que es más fácil otro de los puntos me decía también que analizar por ejemplo el tipo de piel que hoy día también cada vez más la gente tiene alergia no sé qué entonces él sabe qué tipo de pie tenemos esto es una cosa que se aprende también cuando uno se apunta sí, porque sobre todo hay personas que cuando por ejemplo ahora doy los talleres yo llevo ya para siete años dentro de la compañía sí y lo que me he fijado yo por ejemplo cuando vamos a dar los talleres de belleza y preguntamos ¿cómo sientes tu piel? ah, pero yo ya tengo grasa casi todas dicen grasa mixta también grasa, grasa es una piel que se nota mucho porque tiene muchas impurezas los brillos pero aquí la verdad que las pieles son casi todas muy parecidas por el clima que tenemos sí es cierto que a veces la mixta como dices tú es cuando tienen en la zona T un poquito más de grasa pero sobre todo yo digo que es más que nada cuando no estamos acostumbrados a tener una rutina diaria de cuidarnos la piel entonces si tú tienes como yo yo pongo el ejemplo del pelo ¿no? cuando tú te lavas tu pelo ¿qué haces? pones tu jabón o tu champú o tu el que mejor te viene te lo lavas y luego te pones a lo mejor una crema una crema una mascarilla tienes un cuidado especial con tu pelo entonces tu piel pienso que es súper importante porque es el órgano más grande que tenemos totalmente claro pues si tú vas a limpiar tu piel tienes que poner algo que le dé un beneficio ¿no? para que tenga esa textura de suavidad de luminosidad no de brillo sino de luminosidad que la luminosidad es salud como digo yo ¿no? se ve mucho más bonita la piel es que todo el mundo se puede sacar más partido a lo mejor del que piensa que se ha sacado seguro o sea aprende todas estas técnicas como por ejemplo ha venido un notario que estudia cosas que van saliendo nuevas un abogado un médico va estudiando lo que es la estética y la belleza igual va avanzando tenemos que sacar partido de lo que tenemos y hay muchas muchas cosas porque hoy no es como antiguamente que era la crema para todo y hay muchas cosas además como dices tú que hay pieles diferentes que hay pieles que tienen problemas de no sé o alergia claro bueno pues estupendo yo me gustaría también si puede ser dar un teléfono o algo porque la persona que esté escuchando esta entrevista y diga pues mira yo si quería hacer algo para salir un poco de la rutina y avanzar y aprender y relacionarme y tal como tiene que hacer Herminia que le podemos hacer me pueden llamar o mandar un whatsapp para que yo les llame en algún momento por si no le contesto en ese momento que esté dando talleres al 679 297 972 es tu teléfono que te pueden llamar personal Herminia Lobón y ahí pues más información de cualquier información que necesiten yo estaré encantada de explicarles y bueno que bien que encuentren un camino donde hacer algo y estar aquí como que que te conozco hace años y siempre perfecto o mejor verdad y yo también yo estando en sus manos que me ama los maquillajes cuando he visto los cursos de maquillaje que hacéis tan bonito que bien lo explicáis como está estudiando arte vamos porque es como estudiar arte igual soy una artista en vuestra materia de la estética así que de verdad muchísimas gracias por venir Herminia a ti y tú sabes que también eres siempre aquí bienvenida que nos encanta estar al día de la moda de la belleza así que ya próximamente me hablas más ya de las tendencias de lo que se va a llevar ya para la temporada pues muchísimas gracias por venir y te esperamos próximamente vale para que nos hable de otros temas pues vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad y volvemos